El juez, los 11 cargos de la cúmula de ADIF, imputados por el descarguramiento del tren al día de Santiago de Popostela, dicen que aún hay recursos sin resolver y que sus abogados no han podido preparar la defensa. Todos ellos están imputados por la presunta provisión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones. El juez está apurando la inscripción antes de abandonarla para incorporarse a un nuevo destino. El sistema fiscal español está muy lejos de ser equitativo. Oswald ha hecho cuentas de lo que ingresa a Hacienda y el 92% sale de los bolsillos de las familias. Las grandes corporaciones y empresas apenas pagan impuestos y por eso la valencia pide al gobierno que ataje el problema en la próxima reforma fiscal. Hacienda, no somos todos, pero casi. La Hacienda Española recauda poco, lo dice Oxfam Intermón en un informe de título sugerente. Tanto tienes, tanto pagas. Con datos de la Agencia Tributaria, la ONG afirma que es justo al revés. En 2011, de cada 100 en los que ingresó Hacienda, 92 lo quedaron las familias. El conjunto de las empresas, menos de 60.000.